Al piso número nueve Por que mató a su mujer y a un amigo del real Y así, al confesar, los maté, sí señor Y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar Padre no me arrepiento, dime la miedo en la eternidad Yo sé que ya en el cielo, el ser supremo nos juzgará Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá Yeah, 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 yeah El preso número nueve, era un hombre muy cabal Vivo en la noche del duero, muy contento a su cacar Pero al mirar a su amor, en brazos de su rival Ardió en su pecho el rincón y no se pudo aguantar Al sonar el clarín, se formó el pelotón Y rumbo al paredón, se oye el preso decir Padre no me arrepiento, dime la miedo en la eternidad Yo sé que ya en el cielo, el ser supremo nos juzgará Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá Yeah, 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 yeah El preso número nueve, era un hombre muy cabal Vivo en la noche del duero, muy contento a su cacar Pero al mirar a su amor, en brazos de su rival Ardió en su pecho el rincón y no se pudo aguantar Al sonar el clarín, se formó el pelotón Y rumbo al paredón, se oye el preso decir Padre no me arrepiento, dime la miedo en la eternidad Yo sé que ya en el cielo, el ser supremo nos juzgará Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá Yeah, 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 yeah No, no, no está ahí Maia Cadодно se llama el preso número nueve las nuevas grabaciones de nacionales de Ninanis